¿Qué es el transporte escolar? Si empiezan sus trabajos, sus labores, vamos a ser llamados a esas personas, a esos permisionarios, con la intención de ver el transporte en general, el aspecto físico, mecánico, también que anden en condiciones de los choveres públicos, la capacitación y de esa manera también ver lo que son los protocolos de sanidad. ¿Qué es el transporte escolar? 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 ¿Qué es el transporte escolar?